Hola estudiantes, nos encontramos nuevamente con una nueva clase. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver la ficha número 7 que quedó pendiente de la clase anterior, en la cual vamos a tratar el tema de la multiplicación de números racionales, nuevamente en su forma de fracción, así que ese es el objetivo de la clase de hoy. La idea es que revisemos un poco la ficha y plantear el inicio de cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, en el ítem 1 nos encontramos con lo siguiente, resuelve las multiplicaciones y simplifica cada resultado. La idea es que usted aquí en estos casos logre simplificar lo máximo posible el resultado al cual llegue. Por ejemplo, vamos a resolver la de 7 por 4, recuerden que la multiplicación siempre es la única que es lineal, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. 7 por 4 nos va a dar 28. Y abajo nos queda 28 por 3. Recuerden que 20 por 3 es 60 y 3 por 8 es 24, por lo tanto sería 84. Entonces, ¿qué es lo que deben verificar ahora? Es si esto se puede simplificar. Y sí, por lo menos sabemos que de inmediato ambos se pueden simplificar por 4. ¿Podría ser por 2? Sí. Pero recuerden que entre menor sea el número de la simplificación van a tener que volver a seguir simplificando. De todas formas lo vamos a hacer por 2, para que veamos a qué llega. Si lo simplificamos por 2, arriba me va a quedar 28 dividido por 2, que es 14. Y abajo 84 dividido por 2, que me va a dar 42. Entonces me doy cuenta que esto nuevamente es simplificable por 2. Arriba me va a quedar 7 y abajo me va a quedar 21. Luego esto nuevamente es divisible por un número en común. Tendría que simplificarlo por 7. Entonces acá arriba me quedaría 1, porque 7 dividido por 7 es 1. Y 21 dividido por 7 me quedaría 3. Y lo logré simplificar. Es decir, todo este procedimiento yo lo debo realizar. En donde yo genero la multiplicación, que recuerden que es lineal. Y luego simplifico hasta obtener el resultado o la fracción irreductible. Que es el menor valor al cual yo puedo acceder dentro de una fracción. Por lo tanto el ítem 1 se resuelve de esa forma. Ítem 2 dice, calcula el valor de b por c. Si b es 1 menos 1 partido m y c es 1 partido 1 más 1 partido n. Y nos da los valores de m y n. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Es obtener la multiplicación. Pero antes necesito saber cuánto vale b y cuánto vale c. Y luego multiplico. Entonces veamos el primer caso. ¿Cuánto vale b? En este caso b es igual a 1, estoy mirando acá, 1 menos 1 partido en m. Y m en este caso vale menos 2. Resuelvo esto. ¿Qué me va a quedar? Esto es lo mismo que 1. Noten que acá tengo un signo menos de resta. Y acá tengo una fracción que es negativa. Algo que tal vez no había dicho, pero se puede concluir, es que estos son equivalencias. Noten lo siguiente. Decir menos 1 medio es lo mismo que decir menos 1 medio. Y es lo mismo a decir menos 1 medio. Es decir que estas tres formas son equivalentes a la fracción menos 1 medio. Así que en el fondo no importa donde esté el signo, hay que considerar que la fracción sigue siendo negativa. Entonces al tener este signo acá en el denominador es lo mismo que si estuviese antecediendo la fracción. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un menos y un menos. Por regla de signos esto pasa a ser más. Recuerden que la regla de signos se fundamenta en que yo la resta la puedo transformar en una suma siempre y cuando el coste a pagar sea ocupar el inverso aditivo de este número. Entonces yo esto lo puedo transformar en más siempre y cuando esto lo transforme en el inverso aditivo de este número y va a ser esto mismo positivo. Por eso de ahí sale que el menos por menos va a ser más. Eso lo vimos en clases. Por lo tanto me quedaría 1 más 1 medio. Eso es lo que debo resolver. Entonces aquí ustedes ya saben resolver sumas de fracciones, debiesen sumar eso. ¿Yo cómo lo voy a hacer? Voy a pensar que en un entero tengo 2 medios, por lo tanto si le subo un medio más me va a dar 3 medios. Por lo tanto tengo el valor de B. Ahora me falta el valor de C. ¿Cuánto vale C? C es 1 dividido en 1 más 1 partido N. Y en este caso N vale menos 4. O sea, lo que estoy resolviendo acá abajo es 1 menos un cuarto. Eso es lo que estoy resolviendo en definitiva. Y eso yo sé que si un entero tiene 4 cuartos y le resto 1 cuarto, me van a quedar 3 cuartos. O sea, en definitiva lo que yo tengo es 1 partido en 3 cuartos. Una vez que tengo 1 partido en 3 cuartos, tengo que resolver esto. Tengo una fracción de fracciones. Acá hay algo que les va a servir mucho. Que cómo yo resuelvo fracciones de fracciones. Es decir, ¿qué es lo que hago cuando yo me encuentro con cosas como la siguiente? Por ejemplo, un A partido B. Y todo eso partido E. Un C partido D. ¿Se dan cuenta que tengo una fracción en el numerador y una fracción en el denominador? Ya, lo que hago acá es lo siguiente. Es, tomo los extremos y los multiplico. Y el resultado va a ir en el numerador. O sea, me va a quedar AD. Y tomo los que están al centro y los multiplico. Y me va a quedar en el denominador. Y esto va a ser B, C. Solo eso. Entonces apliquémoslo acá. Acá abajo tengo una fracción. Arriba tengo un número entero. Pero ustedes saben que cualquier número entero yo lo puedo llevar a fracción. Por lo tanto, esto sería lo mismo que tener 1 partido en 1. Y todo eso partido 3 partido en 4. Entonces, según lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que ocurre? Multiplico los extremos. 4 por 1, 4. Dividido. Multiplico los medios. 3 por 1, 3. Por lo tanto, me da 4 tercios. Y una vez que tengo el valor de B y C, lo multiplico. Porque recuerden que lo que estamos calculando es B por C. Eso quiere decir, voy a continuar acá al ladito, que lo que yo estoy obteniendo, o sea, lo que yo estoy buscando, es B por C, es igual a la multiplicación de 3 medios por 4 tercios. Eso es igual. 3 por 4, esto me da 12. Y 2 por 3, esto me da 6. Y eso es lo mismo que 2. Ahí está simplificado al máximo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora yo debo reemplazar estos distintos valores en cada una de las fracciones, aplicar esto que acabamos de ver acá arriba, e ir resolviendo. ¿Sí? De a poco. Aquí nuevamente les reitero que si no tienen espacio, que en su libro tal vez no sea tan cómodo, lo deben hacer en el cuaderno. Porque cuando revisemos el cuaderno vamos a mirar desarrollo. No interesan solo los resultados. ¿Sí? Necesitamos ver el proceso. Es lo siguiente. El ítem 3, que es el último de esta guía, lo que dice, calcula el valor de cada expresión. Básicamente es como una mezcla de distintas operaciones. ¿Sí? Operaciones que han visto. Multiplicación y suma y resta. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se debiese hacer? Siempre me fijo en los paréntesis. Y siempre tienen prioridad los paréntesis que están dentro de paréntesis. Por lo tanto aquí mis ojos tienen que ir a esta parte. Y acá ¿cómo que me encuentro? Con una suma y una multiplicación. Como la multiplicación tiene más prioridad que la suma, lo primero que hago es resolver esto. Una vez que resuelvo esto, lo sumo con este valor que está acá. Luego eso lo multiplico con el valor que está acá. Y por último, genero el 2 menos todo el resultado que obtuve acá previamente. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Tengo multiplicaciones, sumas, ¿por dónde comienzo? Noten que acá tengo esta multiplicación. Tengo esta multiplicación de acá. Estos números se están multiplicando. Estos números se están multiplicando. Y estos números se están multiplicando. Por lo tanto, debo resolver estos primero. Resolvemos primero este. Segundo resolvemos esa pareja. Y tercero esa pareja. Y después nos van a quedar solo sumas. Y recuerden que como todos tienen la misma prioridad, comienzo a tomar parejas desde izquierda a derecha. Ese es el método de resolución de estos problemas. Acá es nuevamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se sigue trabajando distintas operaciones, pero la idea es como que vuelvas a aplicar todo lo que aprendió previamente. Es decir, eso transformarlo a fracción. Acá tenemos un número mixto, que también ya debiesen cómo transformarlo a fracción. Entonces, es como aplicar operaciones que estamos viendo, que son las operaciones nuevas, pero utilizando conceptos que son previos. Entonces, para el cierre, es recordar las operaciones con fracciones que hemos visto. Suma, resta, multiplicación son las que hemos trabajado. Recuerden que solo la multiplicación es como la sencilla, la que es lineal, los numeradores con los numeradores, denominadores con denominadores, pero el resto no funciona de la misma forma. Entonces, hagan un repaso a cómo transformar números a fracción, decimales a fracción y fracciones a decimal. Y recuerden mucho, cada vez que trabajen con paréntesis y estas operaciones que son combinadas, la prioridad. Recordar siempre atento a la prioridad, primero paréntesis, si es que hay paréntesis anidados o los que estén dentro, desde adentro hacia afuera, luego multiplicación, división, tienen igual prioridad, suma, resta, vienen después con igual prioridad y de a poco van resolviendo. Así que, tómenlo con calma y vayan desarrollando de a poco esta guía. Nos vemos en un nuevo video con la división de fracciones, que es lo último que nos falta por ver. Un abrazo y que estén bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!